Yo soy Selena Y ya no haces falta aquí Así es que puedes irte ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues si a veces no es tan sencillo ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? Que como me había muchas Que mi amor ni regalaba Pues si a veces equivocaba ¿Tú qué creías? Ven acá Si tú, ven, ven Pero la vez Que creías Que ibas a regresar Y que te iba a esperar Que intenta recibirte Pero no Pues si a veces no es así No quiero saber de mí Así es que puedes irte ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues si a veces no es tan sencillo Pues si a veces no es tan sencillo Me he quedado sorprendida Me he quedado sorprendida Que le di un abracito de cariñito Ferdeman no sabía que estaba pasando